Y con mata en la cárcel, alguien se tiene que encargar de la transportación, lo vamos a hacer con nuestra flota, tú te vas a encargar de la operación de todo. José María Yaspic es un actor mexicano de 52 años con más de 20 años de trayectoria. Ha trabajado en las series Ángela en 1998 y en La Vida en el Espejo en 1999. También ha trabajado en películas como Nicotina en el 2003, Voces Inocentes en el 2005, Un Mundo Maravilloso en el 2006. Este año ha trabajado en la película There Are No Saints y en la serie Now and Then. ¿Cómo se va levantando todo? ¿Que me vino a revisar la tarea, profe, o qué? ¿Ese vato qué es? Aguilar. ¿Ahí? ¿Cómo se ha abusado el vato? Está ambicioso. Es un hijo de su rechingada madre, eso sí. Sí, pues, la mitad de los agentes le deben el jale a él. Conoce bien a todos, ¿no? Sí. Está bueno. Tú para que le eches un ojo aquí a todos mientras tú no estás. Nos vamos de viaje ahorita. ¿A dónde señor nos vamos? Para Panamá. Ahí puede. ¿Qué me vas a decir a qué chingado vamos a Panamá? Ey. Una junta con los colombianos, pero te necesito ahí. ¿Por qué Panamá, pues? Porque es territorio neutro. Ya me arreglé con el pomoseno para que el golfo le entre a la federación. Ahorita ahí va a estar el ruco ese. Bueno, vamos para enterar a los colombianos de cómo va a estar el pedo, bro. Nos vamos a empezar a cobrar en producto. Pues no, meten su giro, ¿qué no? Pues ese es el pedo. Durante los próximos seis meses los vamos a sacar de la venta directa de coca en Estados Unidos. Ya no le van a rifar los colombianos. No le meto a Camila. ¿Qué chingado me estás diciendo? Pues si yo controlo todas las rutas de su mercado, no les queda de otra. Y con mata en la cárcel. Alguien se tiene que encargar de la transportación. Lo vamos a hacer con nuestra flota. Tú te vas a encargar de la operación de todo. Quería saber a qué vergas te traje, primo. Pues ahí está. Felicidades. Vamos a hacer pistas en Chiapas, en Veracruz también. Ahí bajamos, cargamos combustible y luego tiramos la chingadera en Juárez. Ahí va a estar el centro de distribución. Te dije que era importante. Los colombianos van a trabajar para nosotros. Y la feria que nos va a caer. Vamos a ser intocables. Joder, ¿desde cuándo estás planeando esto, cabrón? Desde siempre. Vamos a controlar este negocio de Bogotá a Nueva York. Escobar. Cali. Chingao, chingao, peri. Todo se mueve en una cuadrada. Pero sí se va a transformar el pedo. ¿Estás listo? Ah, güey, o que estoy listo. Mira. Y aunque creí tantas veces que te me ibas a pandear. ¿Por qué chingao me ibas a pandear yo? Señor, estamos a punto de aterrizar. Gracias, mija. Con una hora llegan esos vatos al hotel. Viene con su sobrino, el viejo este.